Danilo llegó de China, Danilo llegó cargado, él trajo mucho dinero, lo único que fue prestado, él trajo mucho... Abuela, lo que pasó en San Francisco no tiene explicación, una sentencia que no convenció a la gente. Mamá, hay que hacer la cosa bien para no fracasar. Danilo llegó de China, Danilo llegó cargado, él trajo mucho dinero, lo único que fue prestado, él trajo mucho... María, ya llegó Dani de China, sí abuela, él trajo unos juguetes, pero vino... María, ya llegó Dani de China, sí abuela, él trajo unos juguetes, pero vino... ¿Sabes? Fue el mundo se está burlando de los jueces que dieron esa sentencia. Oye, eso estaba arreglado por los políticos, pero ¿quién está jodido ahora a los jueces? Mira cómo la gente está hablando, que no están de acuerdo. Danilo llegó de China, Danilo llegó cargado, él trajo mucho dinero, lo único que fue prestado, él trajo mucho... ¿Verdad? Ahí está... ¿Verdad?